En lo que va del 2022 en la provincia de Loja, 164 hectáreas de bosques se han consumido por los incendios forestales. En Loja Cantón 75 hectáreas, en Espíndola 35, en el Cantón Paltas 17, en Saraguro 16, en Tatamayo 7 y en Calvas 14. El 99% de incendios forestales son provocados por la mano del hombre, según explicaron autoridades de los diferentes organismos de emergencia. Esto nos permite a nosotros dar un diagnóstico de la vulnerabilidad que se encuentra en nuestra provincia para este tipo de viajeros. Se nos hace muy complicado quitarles esa creencia a las personas que quemando, que revitalizan el suelo, que quemando, hacen llover. Quemando, señores, quemando, lo que hacemos es día a día en el mundo quitar el agua. Es por ello que esperan que debido a la condición climática actual en Loja, las lluvias aplaquen un poco esta situación y protejan la vegetación, y que el índice de incendios no incremente. Saliendo de la olla de Loja, pues es evidente que ya tenemos calor intenso, lo que provoca que se desarrollen este tipo de fenómenos socios naturales. A través de la campaña Juntos Prevenimos los Incendios Forestales, que vienen desarrollando desde hace dos meses de manera articulada diferentes instituciones, como Gestión de Riesgos, Ministerio de Ambiente, Cuerpo de Bomberos de Loja, entre otras, sobre la prevención y el manejo y uso de fuego, mediante la capacitación, la educación ambiental y técnicas adecuadas, buscan crear conciencia en la colectividad. Nosotros, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, estamos apoyando en lo que son folletos y todo el trabajo conjunto con bomberos y gestión de riesgos, para lo cual pedimos a la ciudadanía que nos apoye en esto para prevenir los incendios. Según el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que las sanciones por las quemas agrícolas o domésticas, realizadas por las comunidades o pequeños agricultores que se vuelvan incontrolables y causen incendios forestales, se sancionará de tres a seis meses de prisión, mientras que para la persona que provoque directa o indirectamente incendios en bosques nativos o plantados o páramos, se sancionará de uno a tres años de prisión y se sancionará de tres a dieciséis años de prisión a quien, como consecuencia de este delito, se produce la muerte de una o más personas. Para Mundo Visión, Carola Gila.